La instalación de las cámaras de fotodetección en Montería será una realidad, pero ¿cómo se realizará el cobro de las multas o comparendos? De acuerdo con la concesión Mobile, quien será la encargada de la operatividad de las cámaras de fotomultas en Montería, inicialmente los comparendos que se aplicarán a los infractores de tránsito serán de tipo pedagógico. Esto solo será durante un mes, luego comenzarán a aplicar los comparendos económicos. Sí, el proceso de pedagogía es iniciar el proyecto como tal, pero la infracción que le va a llegar al ciudadano a su casa es pedagógica, lo que quiere decir que no la tiene que pagar. De eso se trata el proceso de sensibilización, de que el ciudadano se dé cuenta que cometió una infracción y que pueda reflexionar en ese momento, ok, cometí la infracción, no me van a cobrar, pero ya sé que estoy siendo un poco indisciplinado con el cumplimiento de las normas de tránsito. Entonces, eso es lo que busca el periodo pedagógico, que la gente conozca, que sepa cómo le va a llegar la infracción, qué tiene que hacer, porque ese comparendo pedagógico tiene una información de cómo se paga, de cómo se controvierte, etcétera, etcétera. Elizabeth Troches, gerente de la concesión Mobile, entregó detalles de la aplicación de los comparendos de las fotomultas en Montería y los mecanismos de pago. Sí, luego de que terminemos el periodo pedagógico ya iniciaría la operación plena del proyecto, con el cobro de las sanciones, tal cual las tarifas son iguales a como se cobra un comparendo tradicional. Sí, pasarse el semáforo en rojo cuesta lo mismo que si la detecta una cámara de fotodetección, a si lo detecta un agente de tránsito en la vía. El valor es el mismo. Lo que cambia en ese caso es el proceso de notificación, porque el usuario, desde que recibe esa notificación de esa posible infracción que le llega a su casa, va a tener 11 días hábiles para poder pagar con el 50% de descuento. Ese es el mismo descuento que tienen las infracciones impuestas normalmente. Entonces, miren que la ley de tránsito se aplica igual. Son los mismos descuentos, son los mismos códigos de infracción, son los mismos valores, solo que en el caso de fotodetección la notificación es diferente. Es una notificación por correo certificado. Es importante tener en cuenta que serán un total de 11 cámaras de fotodetección las que serán ubicadas en el perímetro urbano de la ciudad de Montería. De otro lado, se espera la aprobación por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI para instalar cámaras de fotomultas en vías de ingreso y salida de la capital del departamento de Córdoba, las cuales se encuentran concesionadas.